Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video para este canal. Bien, en el día de hoy me he animado a empezar una serie nueva en el cual voy a estar subiendo un estilo curso. Voy a hacer varios videos mostrando un curso para que podamos entender bastantes cosas. Así que en este primer capítulo me gustaría introducirme con el BPI o el Blooping Interface. ¿A qué es el Blooping Interface o el BPI? ¿Y para qué sirve? Bueno, lo que es y para qué sirve es un sistema de función que nos genera un emisor y un receptor. Para que se pueda entender, me gusta verlo de esa forma, un emisor y un receptor. En el cual el emisor pues emite un mensaje y el receptor pues recibe este mensaje para llevarlo a cabo. ¿Ok? Así que voy a estar dándole unos dos ejemplos sobre esto para que podamos ir practicando un poquito y ¿para qué nos sirvería todo esto? Pues para ahorrar recursos no solamente en nuestra computadora, en nuestra PC, sino que también al momento de proyectar el juego para la gente que compre nuestro producto, nuestro videojuego, también no se le haga pesado todo esto. ¿Ok? De hecho, cuando nosotros creamos un videojuego, normalmente, a ver, si es un juego grande, es un juego que dure más allá de 5 horas, pues ya se consideraría un juego un poco grande. Entonces, lo mejor sería utilizar estos Blooping Interface. Bueno, no digo que sea exigentemente después de 5 horas, sino que puede ser un juego bastante grande que dure mucho más de 10 horas o, no sé, un juego bastante grande. Sí que es necesario un BPI para ahorrar todos estos recursos. Ahora, ¿cómo podemos cambiar varias cosas y por qué utilizamos el BPI? Normalmente, lo que nosotros hacemos es utilizar el sistema casteo o proyectar. Es decir, si nosotros creamos un actor, ¿qué lo voy a ir creando para que nos demos cuenta? Blooping Class de tipo actor. Le voy a poner destruir. Voy a abrirlo. Voy a añadir un componente cubo. Voy a activar esta parte y le voy a poner aquí un 0.5 en todos sus ejes. Voy a añadir un Buzz Collision. Buzz, perdón. Buzz Collision. Vamos a ponerle aquí 60. 60 con 60. Y ya. Entonces, lo que nosotros normalmente hacemos es colocar esto a añadir evento, Begin Overlap y añadir evento en Overlap. ¿Ok? Y lo que nosotros hacemos es proyectar aquí a nuestro personaje. En este caso, estoy utilizando Advanced Locomation, así que mi personaje se llama ALS y en bajo Animal, Charter Groupings. Pero tú tendrías que proyectar al personaje que estés utilizando. Si ya se llama personaje, si se llama Joaquín, si se llama el nombre que tenga, tú lo tendrías que proyectar. Entonces, para este mismo caso, también hacemos esto. Entonces, lo que estamos haciendo es que cuando colisionemos, si es este personaje el que colisiona con este box, pues hará una serie de cosas que le indiquemos acá. En este caso, voy a llamar aquí mostrar texto. Solamente le voy a poner colisionando. ¿Ok? Y voy a copiarlo y aquí le voy a poner no colisión. Algo así. ¿Ok? Vamos a darle a play. Vamos a darle a play, ¿cierto? Ah, pero no he puesto la store. Perdón. La store, vamos a colocarlo aquí. Voy a subir un poquito. Ahí. Entonces, vengo aquí, dice colisionando, salgo y dice no colisiono. ¿Ok? Perfecto. Eso es lo que normalmente hacemos siempre. Ahora, vamos a utilizar el blueprint interface para ya no estar haciendo esto. Así que, bien. Vamos a hacer aquí un bloopings de tipo interfaz de blooping o blooping interface. Vamos a poner vpi y un bajo jugador. Vamos a abrirlo y aquí vamos a crear funciones. ¿Ok? La primera función le voy a poner vpi y un bajo es jugador y vamos a hacerle una salida en este caso booleana para indicarle precisamente si es o no es el jugador. Así que le pondré sí no. Vamos a compilar a guardar. Ahora, como les dije antes, nuestro personaje va a ser en este caso el emisor y el receptor va a ser el destruir, o sea, el actor. También podría ser viceversa. ¿Ok? Podría ser que en este caso el emisor pueda ser el cajón este y el receptor nuestro personaje. ¿Ok? Pero para no liarlo ni entrar en más detalles decirle que sí se puede hacer pero lo voy a estar usando en mi personaje. ¿Ok? Entonces voy a venir aquí a mi personaje para editarlo y lo que vamos a hacer es class setting y vamos a añadir ese blooping interface. ¿Ok? Desde aquí tenemos dos clases. Class default que es el default obviamente y el class setting que son los settings a la clase de herramientas que necesitamos para poder correr varias cosas y bueno hay un trasfondo gigante que no va a mostrar en detalles. De hecho voy a borrar esta variable que no la necesito aquí. Ok. Class setting entonces les decía vamos a añadir aquí el ppi y en bajo jugador lo añadimos y esto nos va a aparecer aquí en la parte de interfaz. Vamos a abrirlo y aquí tenemos bpi es jugador. ¿Qué vamos a hacer? Doble clic en él y aquí vamos a tener esto. Lo que vamos a mandarle aquí es si es nuestro jugador no o no entonces voy a llamar isplayercontroller y si es el controlador del jugador o el playcontroller quiere decir que somos nosotros entonces ya podríamos hacer un evento. Vamos a ir a destruir y en vez de mandar a este cast que le dije yo que con esto no se ahorra recurso lo que vamos a hacer es llamar exactamente al vpi que perdón voy un poco rápido y me trabo es llamar a este vpi vpi es jugador ¿ok? que no es el vpi jugador sino la función que tenemos dentro de este vpi ok entonces vengo aquí y voy a llamar a este otro acto vpi y un bajo es jugador ¿ok? y una cosa importante que voy a llamarlo aquí vpi y un bajo es jugador se darán cuenta ustedes que les sale como este símbolo de mensaje con el con el símbolo de corchete o sea no corchete es paréntesis ¿ok? ese es el el emisor en este caso perdón receptor que estamos recibiendo ese mensaje bien lo tenemos aquí entonces si somos vamos a llamar aquí un mostrante perdón un bifurcar estoy todo liado donde voy rápido en verdadero pues colisionando aquí también llamaremos un bifurcar y en verdadero dejamos de colisionar vamos a ver si esto funciona es verdad lo que le estoy diciendo aquí también compilamos perfecto venimos aquí entramos ahí me indica colisionando y si salgo no colisiona o sea está funcionando exactamente como lo queremos ahora bien si somos el personaje vamos a activar una entrada para destruir esta actor ok entonces obtener el controlador del reproductor y desde aquí activar entrada entonces luego de esto activamos entrada esto debe ir con play controller ok y en este punto de acá yo quiero desactivar la entrada ok desactivar la entrada eh porque la desactivamos para los que no sepan es porque cuando yo salga de esa colisión ya no quiero si yo vuelvo a presionar la tecla de la entrada que vamos a ingresar ahora no se destruya esto entonces voy a compilar y voy a llamar aquí a mi tecla en este caso hice en editar ajuste del proyecto una tecla que ya lo tengo eh lista se llama destruir con la tecla E entonces voy a llamar a destruir suir que es la tecla esta y voy a llamar aquí eh destroy actor ok entonces si estoy fuera por más que le presione E no hace nada y si estoy dentro ahí presiono y ya se ha destruido ok entonces bien eh esto está funcionando a la perfección ahora que más podemos hacer para que todo esto funcione lo que voy a hacer es un widget un pequeño widget para darle otro ejemplo a ustedes de de todo esto así que vamos a hacer user interface looping widget le voy a poner widget nada más voy a abrirlo voy a agregar un texto lo voy a anclar al medio vamos a ponerle aquí 0.0 a 0.5 y 0.5 el texto va a ser programando mi videojuego va a ser con un tamaño de 35 no 62 más o menos más grande lo voy a a estirar acá vamos a ponerle aquí 0.0 otra vez aquí lo movimos y le voy a dar un color de opacidad negro ok negro negro todo negro ok perfecto también voy a activar esto bien ahí nada más compilamos cerramos el widget ya no es necesario tenerlo ahora lo que básicamente nosotros hacemos pero esto es un ejemplo entonces desde aquí antes de destruir podría yo llamar a ese widget create widget ¿cierto? y etcétera etcétera pero no lo que voy a hacer entonces en vez de hacer eso en este lado lo que vamos a hacer es en el vpi jugador vamos a crear uno nuevo una nueva función le vamos a poner mostrar widget le voy a poner vpi al principio porque esta es una clase y necesito mostrarle la funcionalidad correcta y voy a hacer uno nuevo ya que estamos aquí vpi dejar de mostrar widget bien vamos a compilar a guardar vamos a venir a nuestro personaje aquí vamos a tener ya no hay necesidad de clase ni colocar vamos a tener aquí las funciones entonces es mostrar widget vamos a hacerle doble clic si no aparece ojo no me está apareciendo lo que vamos a hacer es clic derecho implementar evento y ya aquí me aparecería esto bien desde aquí yo voy a crear create widget que de eso también podríamos hacerlo a través de un blooping interface este crear widget para no para ahorrar más recursos en este punto podríamos aquí en class setting agregar otro sistema de de vpi tal como lo estoy mostrando yo es solamente colectarlo pero yo lo voy a hacer así para llevar a hacerlo más rápido ok entonces aquí voy a abrir mi widget voy a llamar aquí obtener el controlador del reproductor y lo voy a promover a variable ok aquí le voy a llamar widget bien aquí mostramos en este evento aquí en dejar de mostrar vamos a implementar este evento ok se me queda aquí y voy a decirle que widget ya no me lo muestre así que voy a llamar aquí a remove from panel conectamos aquí vamos a compilar a guardar vamos a venir a nuestro destruir y lo que voy a hacer dos cositas aquí entonces flip flop y voy a llamar a esos mensajes entonces lo primero que quiero hacer es mostrar a widget mensaje ahí me aparece y lo segundo es dejar de mostrar el widget ok para la segunda opción yo quiero ya destruir entonces primeramente quiero que me muestre ese widget con ese texto y luego quiero dejar de mostrar el widget y destruir el actor que sería el cubo finalmente ok voy a compilar tengo esos dos errores pero aquí solamente vamos a llamar obtener peón del reproductor ok y desde aquí también lo conectamos ahí compilamos ya no tenemos error vamos a darle a play entonces colisiono dejo de colisionar presiono la tecla e me debería mostrar el widget nos está mostrando ah porque aquí no lo estoy llenando añadir add to ventana gráfica perdón 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 estoy haciendo clase y ya me estoy mandando con dolor bien entramos salimos y cuando entramos presionamos la tecla e dice programando mi videojuego ok si ahora yo salgo siempre va a estar ahí pero si yo presiono ahora la tecla e ya no hace nada la única forma de volver a que se elimine esto es entrando de nuevo a la colisión ahí lo presiono y ya se destruye ok voy a mostrarle nuevamente a lo mejor me lia un poco entro presiono programando mi videojuego presiono se destruye ok bien pues básicamente eso sirve bastante todo esto del del bloopy interface hay que saberlo entender pero yo creo que de la mejor forma de entenderlo es diciéndole esto que es un emisor y un receptor el emisor es el que emite el mensaje el receptor es el que lo recibe en este caso sería el actor lo pueden hacer viceversa puede ser el actor el que emite el mensaje y el emisor el que recibe el mensaje puede ser funcional de cualquier manera ok así que nada con esto se evitan bastante lío con el tema de la de la esto de los ahorros de recursos más cosas tenemos también para el ahorro de recursos de un real que los proporciona ya saben podemos utilizar un sinfín de cosas que tengo videos también en mi canal pero en el siguiente video siguiendo esta misma forma de tutoriales pues lo que quiero mostrarles a ustedes es el tema del evento marcar nosotros utilizamos el evento marcar para casi todo voy a abrir a mi personaje para darle aquí un pequeño detalle en el evento marcar que es el tick o marcar lo que hacemos nosotros es mostrar variables por ejemplo voy a crear aquí una variable que voy a llamar variable va a ser flotante o la llamaré salud 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 ok voy a compilar y le voy a mostrar aquí por ejemplo cia esta variable salud yo le voy a restar salud aquí restar salud entonces voy a compilar y le voy a decir que me reste una entonces salud la voy a tomar la voy a ingresar aquí de hecho si la voy a ingresar aquí y voy a llamar restar salud y desde aquí menos 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 uno restar salud no perdón esto debe ser aquí y salud menos esto ahí si y actualizamos ahora el valor de aquí voy a llamar aquí mostrar texto para que me muestre mostrar texto perdón mostrar texto y voy a mandar a imprimir esta cadena para que ustedes se fijen que en cada tick se está restando uno entonces vamos a darle a play ahí ven como se está restando y sigue restando sigue restando entonces para evitar que el evento marcar esté generándose así todo el tiempo porque en el evento marcar no solamente la salud podemos agregar sino que también una variable de de lo que sea prácticamente entonces para evitar eso utilizaremos otra cosa con el evento de game play ok pero eso será tema para la próxima clase porque lo quiero dejar ahí para que ustedes se motiven y obviamente le den like a este video y en la próxima clase pues veremos más sobre este sistema de ahorro de recursos para nuestras PC así que nada espero que les haya gustado suscríbase al canal si son nuevos regáleme un hermoso like y los veríamos hasta la próxima hasta luego bye